A la baja. Nuevas encuestas de Datum e Ipsos Apoyo confirman que alternativa por el sí a la revocatoria sigue cayendo. Tira a dedo. El presidente Humana cuestionó duramente a los gobiernos anteriores y afirmó, de manera irónica, que los panzones creen que ellos hicieron el crecimiento económico. Confirmado. Rafael Correa ganó las elecciones en Ecuador y permanecerá en el cargo hasta el 2017. Gremio unido. Trabajadores de la RTB, BBC, realizan una huelga por recortes económicos y despidos. Artista de vanguardia. Yoko Ono celebra sus 80 años con un concierto. Traducido por Marie Arias